¡De pie, señores! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Tremendo! Y vas a decir, te gritan, te gritan de todo. ¡Qué disparate! ¿Cómo estás, JJ? Bien, bien, bien. No querías mirar para no emocionarte de nuevo. Exactamente. Sí, sí, sí. Lo vuelvo a mirar después. No me quiero emocionar más. ¿Cómo fue ese momento cuando escuchaste tu nombre? Es rarísimo. En el momento es un vacío. Quedás como un vacío, un vacío, un vacío. Y ahí arranca, que se te desarma todo. Y bueno, está, llegué. Pude coronar todo el esfuerzo, todo eso se vio reflejado y está. Porque aparte, como en las carreras fue, ¿no? Cabeza a cabeza. No, no, fue impresionante. Escuchamos las devoluciones, lo decíamos nosotros antes de ver el TV anterior. Escuchás las devoluciones y si no sabés, si no te dicen quién ganó, decís, hey, cualquiera de los dos. Estaba para cualquiera de los dos. Bueno, lo dijo el jurado, fue ínfimo. Se vio después la diferencia de puntaje. Nada, nada. Alejandro era cabeza a cabeza. Cabeza a cabeza, pero bien. Agarrados los dos. Eso fue lo más lindo de todo el proceso. Y bueno, lo decía Fede también en el último, ¿no? Primo, el compañerismo antes que la competencia. Exactamente. Siempre fue así. Sí, sí, una competencia sin maldad. Sí, tú tienes un juego entre amigos. Porque siempre hay oportunidades de decir, bueno, si le piso la cabeza acá, saco yo la cabeza del agua. Y nunca se usaron y eso es maravilloso. Maravilloso. Ahora, JJ1 siempre que se inscribe, me imagino, en una competencia quiere ganar. Siempre. Pero ¿te imaginaste estar acá hoy y todo lo que pasó? Sí y no. Uno sueña con eso, desde el momento que va a jugar algo quiere ganar. Esa es la naturaleza. Al principio como que se va dando y dice, bueno, uno más, un programa más, un programa más, voy pasando, voy pasando. Ya cuando juntan los grupos, pues, está, la quiero. Claro. Ahora sí, sí o sí. Sí, sí, porque al principio como que ves, uy, es otro cuadro este, ¿no? Claro, claro. Juntan todo, bueno, se te acasen, eso sería la cosa. JJ1, cuando te veías en tu casa, mirabas el programa en tu casa, ¿qué veías, qué sentías por dentro? Terrible, terrible. Es una locura verse en la parte, verse uno, a ver cómo va a salir. Porque es el, a ver qué hice, qué no hice, qué dije, qué no dije, todo. Y está, verme así, verme feliz, verme nervioso, verme quebrado, cansado. Claro, aparte, sobre todo, lo decíamos, ¿no? En la final, el día de la final fue una jornada muy larga. Yo le decía, lo hablábamos con Luis, con Cuca, ya preparar un guiso, ya te lleva un tiempo y te lleva un cansancio porque son muchos los elementos. Ya no es una carnecita que la doy vuelta, que a ver cómo me queda, si apunto y hago una salsita, ¿no? Un guiso, una comida de olla, te lleva una preparación. Pero después de eso tuvieron que preparar tres platos. Mismo día, está horrible. Y el mismo día. Veníamos un cordero de cuatro horas. Claro. Yo más zona de eliminación, pasar. No sé cómo te da el cerebro. No, no, la cabeza, no, no. Había salido del grupo. ¿Y el menú estrella cómo lo pensaste? El menú estrella, al principio me perdí, no podía armarlo, estaba quemado. O sea, me había quemado la cabeza y había perdido esa chispa que todos los que cocinamos la tenemos, la chispa esa de crear, de ver, y en un momento dije, bueno, no puedo, no llego. ¿No tenías nada pensado previo? Si llego a esta instancia. Antes de, claro, yo tenía pensado algo, pero cuando empecé a programar mi menú, fue, bueno, a ver, ¿qué hago? Estaba en casa, bueno, se viene la final, tengo que hacer algo. Y no podía, no podía. Y bueno, está, mi novia me sacó a la playa a caminar. Perfecto. A ver si me abría un poco la cabeza porque estaba en blanco, totalmente, sentado, así, tipo, filtrado. Y llegué, libros, vinieron amigos con libros, a traerme más libros de los que tenía. Y abrir, abrir, abrir. Y bueno, la entrada no la vi nunca en ningún lado. Se me ocurrió a mí con cosas de mi madre que me gustan a mí. Dije, bueno, esto tiene que cerrar por todos lados. No, pero no solamente vos la viste, nunca la viste. Y yo nunca la había escuchado también. Una morcilla, ¿no? En un queso. Tremendo, con una sorpresa adentro. Claro, con el puré de manzana adentro que me encanta, sé que va bien. Y así empecé a buscar todo y a probar. A ver cómo queda, a ver cómo queda, a ver cómo queda. Agarré a mi madre en el depósito. Vamos a cocinar juntos. Sacamos, modificamos, llegamos. Y bueno, está. Si llego es esto. Ahora, una de las cosas que Cata me encantaría que participara también. A veces vos, que todos los días das la receta, mirás los elementos. Y a veces como que podés llegar a perderte. Pero cuando veíamos ayer que vos decías todo el menú que ibas a preparar. Y cuando lo dijo Alejandro, había una claridad en lo que estaba diciendo que era tremendo. Sí, sí. Estaba pensado. Claro, o sea, en esa nube que te vino en un momento, cuando te vino la luz, y Alejandro también, digo. No, es claro, porque decir el plato, bueno, la entrada es esto, 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 esto. El plato principal, pa, 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 decía. ¡Opa! No, no, fue divino, fue divino. Y el elogio del postre, Lucía dijo que le pareció espectacular. El postre es fantástico, fantástico. Bueno, el sábado lo vamos a cocinar con Fede en la cantina del Vigía. ¡Opa! Mirá. Alejandro, Andrea y yo, los tres finalistas. Y bueno, de todo el proceso del... Ya estuvo María Silvia y ahora nos toca a nosotros. Y van a ver pilas de comidas del programa, van a estar ahí. Y bueno, los postres de la final están en el menú. En el menú. Ay, sí, me encantó tu menú. Me encantó, me encantó. Yo les contaba a las chicas que cuando lo propusieron, yo dije, pa, sí, ¿le sale bien? ¿Esto va a ser? Y fue tal cual, así. Estuvo buenísimo. Salió. Y los membrillos me... Unas pingas, van a probar. Ay, sí, también, me noto. Sí, aparte tiene la granada, tiene eso que es astringente. Sí, sí. Y el membrillo también, a su vez. Pero cuando lo juntás, con un poquito de azúcar, naranja, vainilla, anís, es como que desaparece todo y hace una explosión ahí que es fantástico. JJ, ¿cómo recordás un día de grabación en Fuego Sagrado con todo el equipo de la tele? Como un día en familia. Eso sí, lo recargué el día de la final. Es increíble. Nunca pensé que tantas personas pudiesen trabajar tan ordenado, estar tan pendiente de todos y hacerte sentir como que estás en tu casa porque estás 12 horas ahí. Y 12 horas todos los días, cada grabación, afuera de tu casa, pensando en tus responsabilidades, en tus cosas. Y dejando tu responsabilidad. Dejando de lado cosas que otros están cubriendo y sentirte que estás tranquilo en casa, cuidado todo el tiempo. Che, estás insolado, vení, ponete protector, médico, se siente mal. Bueno, y un día que termino con suero porque no podía más. Pero siempre muy pendiente de todo y es eso. Era un día en familia. ¿Cómo fue la repercusión en tu entorno, en tu familia, en tu trabajo, en la feria, en todos lados, de verte? Locura. Locura, locura. ¿No sé, la estrella. ¿Viste la feria hoy? No, no, hoy no. Hoy no. Los jueves no. Mañana ya sé qué va a ser. Mañana vas a ser. Una locura, una locura. Pero está, también eso, la paciencia de todos los clientes, el apoyo. Porque los días que yo estaba de grabación, iba de mañana a la feria. ¿Cómo administrabas el tiempo por eso? ¿La feria, las grabaciones, familia, todo? No, no sé. Perdés, el tiempo pierde. No lo administrás, esas cosas te administran a vos. Te administran a vos. Y bueno, dormí cuando puedas. Está, salió. Por suerte salió, llegué. Seguro. Llegué entero. Pero bueno, eso. Y la gente todo el tiempo apoyando, sabiendo que, bueno, si Juan está allá, tenemos que esperar más para que nos atiendan, los pedidos más tarde, lo que sea. En todo el mundo, sí. Y bueno, ese apoyo también es parte de llegar. De llegar. Entraste de una forma, y obviamente con todo este proceso, te sentís que sos otra persona a nivel gastronómico. Sí, totalmente, totalmente. El crecimiento de todos, y esto sí, de todos los participantes, es increíble. Y también que personas como Aldo, Fede, Lucía, que manejan ese idioma, lo tienen. Tal cual. Te den esas cosas, o sea, te lo den así. Te brinden sus conocimientos, claro. Exactamente, a corazón abierto es esto, venís, se hace así, no se guardan nada. Claro. Eso fue un detalle diferente a otros formatos, ¿no? Totalmente. Lo aclaré yo siempre. Sí, porque el jurado va y no, eso está mal, eso no me gusta, eso no se hace así. Sí, pero nunca le explicaban, y acá en muchos casos se ponían a explicarle, no, venís, esto es así, mirá, veslo. Te acordás los camarones, no los pongas en agua porque nos quedó a todos. Claro, con esos detalles. Increíble. Tal cual. No te olvidás más. Eso es lo que habla de las personas, del tipo de personas que son, de la calidad, del formato, de todo. Una persona que se guarda algo, no, más en la gastronomía. Y que hay muchos recelos. Somos todos unos, no hay, ¿cómo? ¿Qué hay como recelo a veces, no? Se da mucho, sí, a veces no, yo hago esto, no, acá era totalmente lo opuesto. JJ, hablanos del grupo de WhatsApp que crearon entre tus compañeros. Una locura, una locura todo el tiempo, no, 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 no. Sin parar de reír, mensajes todo el tiempo, todo, es una locura. Es una locura. Y se van haciendo eventos, ¿no? Con el grupo de cuchillos. Con los cuchillos, ¿no? Yo, en realidad, el grupo, están los Amigos del Fuego, por un lado, los cuchillos, armamos el grupo juntos. Yo, por motivos laborales, que está, realmente no me da, no podía en ese momento. Y paso al costado, entró Andrea. Sé que me fui, quedé mejor representado imposible. Y están como locos haciendo eventos para todos lados. Ahora tienen uno en la inauguración de los parrilleros de Distrito M. Y no paran de sacar eventos. Divino, divino, divino. Y hablános también de esa cercanía, no quiero decir. Algo que Aldo Cauterucho ha hecho, y vos también. Además de trabajar en la parrilla, ¿hay algo que tienen en común con Aldo Cauterucho? ¿Qué es? Tenemos en común que los dos hicimos asado en Sudáfrica. Yo jugué todas las inferiores de rugby en el club, en Los Cuervos. Y en el 2010, después del Mundial de Fútbol, hicimos una gira. Con lo tal, la primera vez que salía de Uruguay yo. Primera y única. Y fuimos para allá. Y no podía faltar el asado. Armamos como pudimos algo para conseguir cosas. Toda una locura fue. Y en uno de los hoteles hicimos un asado. ¿Y conseguiste parrilla? ¿Cómo fue eso? Conseguimos parrilla, la carne, nadie nos entendía nada. Claro. Ibas a pedir corte de carne asado. ¿Qué? Hacían así. No, si me conseguiste asado, te convido con un mate. ¡Peor! Mate. No, no, no. Una locura fue. J.J. Me hace unos chuletones. Pero, ¿de dónde viene este amor por la cocina? De ella. De ella. Sí. De ella, de su madre, de su abuela. Ellos son gallegos todos. Y lo tiene arraigado. Lo que cocina es impresionante. O sea que en tu casa siempre hubo así como... Siempre. Bueno. A la vista está. J.J., ¿y tenés pensado el tema del premio? Ya nos adelantaste ayer de noche. ¿Qué vas a hacer con él? Sí, sí, sí. Las voy a llevar de viaje a mi madre y a mi tía. ¿Se enteraban ayer? Se enteraron ayer, no sabían nada. La única que sabía era Sofi, mi novia. Bueno, vamos a ir todos juntos. Claro. Le dijiste, si gano el premio... Si gano, la llevo. Ahí está Sofi. Que me parece que fue otro... Que espalda, ¿ah? Otro valor. Es que vino, ¿ah? Se bancó. Todo en el medio. Aguantando el laburo, la feria, la escuela. Me volví a la pared durante toda la grabación. Qué grande. Qué divino. No había respuesta. Pero no, no. Sí, a devolver un poco de todo eso que hicieron por mi hermano y por mí, ¿no? Toda la vida, ellas dos. Toca. Disfrutar. Disfrutarlo, exactamente. Qué lindo. Totalmente. Te despedimos con el principio. Sí. Con un aplauso. Felicitaciones. Muchas sueltes, muchos éxitos. Y gracias, ¿eh? Gracias por contar, por favor. ¿Vamos con la pausa? Dale pausa, ya venimos. Dale. ¡Gracias!